el hermano de ángel aguilar emilio aguilar ha causado revuelo nuevamente al expresar su genuino interés en caso la ex de cristiano dal actual esposo de su hermana ángela la controversia alrededor de la familia aguilar no cesa desde que ángel anunciara su relación con nodal la situación se volvió aún más candente cuando nodal reveló su separación de caso la madre de su hija y poco después formalizó su romance con la hija de pepe guilar la rapidez con la que se desarrolló la historia de amor de los cantantes y la percepción de que pudieron haber existido infidelidades desataron una ola de críticas hacia la pareja en medio de la tormenta mediática emiliano aguilar causó más revuelo cuando le reclamó a su familia por no haberle invitado a la boda de su hermanita con nodal dejando un gracias por invitar en un comentario donde lucen todos felices en la repentina ceremonia además el hermano de ángela le dejó algunos comentarios a caso ex de nodal en instagram diciendo que le gustaba su música lo que muchos vieron como venganza porque no lo invitó a su boda más tarde se arrepintió y borró sus palabras pidiendo disculpas a unas semanas de ello emiliano vuelve a hablar del tema y en una reciente entrevista en youtube dijo que si tiene un especial interés en la trapera argentina sus palabras han desatado rumores de un interés romántico en caso y a pesar de la controversia el joven destapó ahora sí sus verdaderas intenciones con la ex de nodal afirmando que su interés es meramente musical como lo dijo desde el principio me cae bien tiene buenas rolas nunca la he conocido me gusta mucho su música nunca lo he negado si me aventaría una colaboración con ella aunque caso también reapareció públicamente recientemente en una entrevista tras la mediática separación de nodal no se pronunció acerca de los comentarios de miliano aunque si dijo que está alejada de redes sociales para no seguir dando pie a cualquier tipo de especulación me un mamá el me un Gracias por ver el video.